Sí, exacto, porque recién hacíamos un balance de lo que había sido el referéndum, su significado con Óscar Botinelli. Ahora nos acompaña Gustavo Penedes, senador del Partido Nacional, con quien vamos a charlar un poco sobre cuál es su análisis del resultado de ayer. Bienvenido, muchas gracias. Buen día, como siempre, un gusto de conversar con usted. Bienvenido, bienvenido. Muy amable. Bueno, empecemos por eso, ¿no? ¿Cómo lee usted puntualmente lo que pasó ayer, el resultado? Recién hablamos con Botinelli, él tenía una lectura sobre lo que pasó. Él decía, por ejemplo, que el presidente no había dejado bien parado el resultado del presidente. Bueno, a ver, lo importante que hoy todos tenemos claro es que los 135 artículos de la LUC no fueron derogados. Eso es lo importante. Después todos los análisis van a dar para cualquier tipo de conjeturas. Está bien, son todas muy respetables. Yo creo que ayer lo importante fue que después de dos años de gobierno, en una situación de un contexto muy difícil que nos ha tocado atravesar en el mismo, el gobierno de coalición y el presidente de la calle Pau lograron que la columna vertebral de su gobierno, que es la ley de urgente consideración, se mantuviese sin columne y que sus 476 artículos hoy están vigentes, tal cual lo determinó el Parlamento Nacional. ¿Ustedes esperaban una diferencia mayor? No, yo no. Bueno, yo no. ¿Esperaban que fuera tan parejo? Sí, mire, yo estuve analizado, el Uruguay tiene un comportamiento muy similar. Estuve, mire, estuve ahora revisando el último referéndum que estuvo vinculado a la modificación o no de la Constitución en el año 1996. Y el comportamiento es muy similar a lo que sucedió ayer. O sea, en el Uruguay existen, y más en un contexto en el cual se pretendían derogar 135 artículos, lo que termina sucediendo es que la gente terminó expidiéndose más por su preferencia político-partidaria que por el contenido mismo de lo que se pretendía o no derogar. Y en ese sentido se obtuvieron los resultados que, por lo menos yo esperaba, que fuera que el sí no alcanzara, porque eso fue lo que en definitiva sucedió. El sí no alcanzó el número requerido de votos para poder derogar 135 artículos de la ley. Después de ahí, nosotros sentimos que esto es un gran respaldo hacia el gobierno y hacia la gestión que se llevó adelante. Los promotores del sí están diciendo que es una importantísima votación que ellos han obtenido. Es todo muy legítimo. Ahora, pero justamente la prédica de la campaña del no era que esto no era un referéndum contra los 135 artículos de la LUC, sino como usted decía, era un referéndum en definitiva contra el gobierno. Exactamente. Dejando de lado la parte electoral y concreta, que es verdad, la herramienta o las herramientas que eligió el gobierno como parte de su columna vertebral para estos cinco años siguen adelante, eso no está en discusión. Si nos pasamos a esa lectura más política que ustedes planteaban durante la campaña, ¿usted qué lectura hace de que después de estos dos años de gobierno, en definitiva, el respaldo al gobierno o al no, no haya llegado, por ejemplo, como lo planteaba Bottinelli, al 50% si contamos también los votos anulados, ¿no? En definitiva, votos no más en blanco no llegó al 50% de los votos. Vamos a extrapolar por un minuto, si ayer hubiera sido el Balotage, el presidente de la calle Pau hubiera sido el presidente de la República. Punto final. Bien. O sea, si ayer hubiera sido el Balotage, el presidente de la calle Pau, después de dos años de gestión de gobierno, de pandemia, de situación económica difícil, hubiera vuelto a ganar la presidencia de la República. Ahora, ¿la LUC es la columna vertebral del programa de gobierno? Porque hay reformas importantísimas pendientes y no están en la LUC. Por supuesto. A ver, la LUC lo que trata... La LUC no es ni una varita mágica que va a solucionar todos los problemas, ni es tampoco la madre de todas las catástrofes. Es el resumen... De hecho está vigente y los problemas siguen... Por supuesto, exactamente. El resumen es, el resumen diríamos que es, la LUC contiene gran parte de las herramientas que el gobierno entendía debía de contar con su aplicación desde lo más rápido posible, por eso se presentó a través del mecanismo de la Ley de Urgente de Consideración, para gobernar. Se está gobernando. En algunos casos se están obteniendo resultados positivos, en otros se está avanzando hacia la dirección que entendemos el tratamiento de temas tan graves como el de la educación debe de tener. Y como usted bien dice también, hay otros problemas que siguen latentes y hay otras reformas que tendremos que encarar. Así que ni terminó nada, ni empezó nada ayer. Lo que ayer... La única tranquilidad que a nosotros nos genera esto fue que el gobierno volvió a tener el respaldo de una mayoría de los uruguayos para que su ley o la que habíamos catalogado como la columna vertebral siga vigente y seguir siendo un poquito más grande que quienes pretendían derogar. Ahora, ¿no es un llamado igual de atención para el gobierno la votación que tuvo el sí? Porque ayer, por ejemplo, al presidente, le preguntaban esto en la conferencia, ¿no? Porque uno de los argumentos del gobierno era que era una ley popular y aparentemente, o sea, tiene el apoyo de una mitad pero el rechazo de la otra mitad del país. Y con esto le hago la pregunta en dos partes. ¿El Uruguay está dividido, como dice Sanguinetti, o es un mismo Uruguay, como dice el presidente de la calle? ¿Y cómo tiene que leer el gobierno el apoyo que tuvo el sí también? A ver, el Uruguay yo no creo que esté dividido. Creo que tenemos que trabajar para que así no lo esté. No están ayudando muchos actores de todos lados para que eso así suceda. Creo que en el Uruguay hay dos visiones que tienen un porcentaje de adhesión muy similar y que democráticamente termina laudándose. Y como durante 15 años la visión del Frente Amplio resultó mayoritaria y nadie la cuestionó, en este momento la visión mayoritaria la tenemos una coalición de partidos políticos y esperemos que nadie la cuestione. Y ese es el mecanismo democrático de un funcionamiento. Ni las unanimidades son buenas en la democracia, ni el ejercicio excesivo de la democracia directa garantiza que vivamos en una sociedad más libre y más democrática. Yo creo que una república se sustenta en la democracia representativa, que es la que tenemos que terminar valorando y sus mecanismos son los que deben de ser representados. Que es que cuando el Parlamento cumple con todas las formalidades establecidas en la Constitución se debe de respetar la construcción o no de mayorías. Esperemos en el futuro obtener una construcción de mayorías más grande. Eso siempre es la aspiración que todos buscamos. Ahora, cuando eso no se logra, mientras que sea por un voto, por 10 o por 50, la mayoría está garantizada. Ayer muchos actores de la coalición hablaban de la necesidad de que a partir de hoy el país siguiera en un clima de diálogo entre los partidos para llevar adelante las reformas importantes. Hace unos días atrás, Fernando Pereira había pedido al presidente generar como una mesa de diálogo. El presidente dijo, bueno, vamos a dialogar, pero en definitiva, quien toman las decisiones es el gobierno. ¿Cómo se imaginan ese diálogo para que las cosas salgan con mayores consensos? Al presidente del Frente Amplio yo le preguntaría objetivamente, ¿hoy no sentimos que el presidente de la calle Pou dialoga más que lo que dialogaba el presidente Vázquez? ¿Hoy no sentimos que el presidente de la República recibe con mayor asiduidad a la oposición, a miembros de la sociedad civil, recorre el país en forma permanente, tiene un contacto muy cercano con la población, más que presidentes anteriores que fueron tan legítimos como él? El Frente Amplio estuvo durante tres años analizando puertas para adentro de la reforma tributaria del año 2007. Cuando la llevaron al Parlamento, a la otra mitad del país, entre los cuales me contaba yo, nos dieron 60 días para tratar una reforma que a ellos les había llevado tres años de discusión interna. Yo nunca dije que no fuera democrático. Esas son las reglas del juego. Ahora, ¿eso quiere decir que no se escuche a la otra mitad del país? Por supuesto que se tiene que escuchar y se debe de escuchar. Por eso yo participo de la idea de que el Uruguay no está dividido, que hay dos visiones distintas. Ahora, en el momento de gobernar, hasta el 1 de marzo del 2025, la legitimidad que tiene este gobierno es indiscutible y las mayorías parlamentarias, mientras que las tenga deben de ser ejercidas con absoluta normalidad. Ahora, ¿eso no quiere decir que a la otra mitad no se le escuche? Por supuesto que sí, pero tanto se le escuchó que en la ley de urgente consideración el Frente Amplio votó el 55% de los artículos, participó en la modificación de más de 222 artículos, logró que se retiraran de la LUC 22 artículos que fueron votados negativamente enviados por el Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a no dramatizar. A mí me preocupa cuando desde cualquiera que no le toca ser gobierno, lo que acusas al gobierno de no escuchar y no dialogar. Bueno, recién hablamos de eso con Botinelli, no sé si alcanzó a escuchar lo que mencionaba, que en la discusión de la LUC en el Parlamento también muchos de los artículos que se modificaron o que se quitaron directamente tuvieron que ver también con que desde la coalición oficialista hubo reparos o rechazos directamente. No alcanzaba solo con el Frente Amplio. Bueno, el más emblemático de todos es el del combustible. Bueno, por ejemplo, y a eso quiero ir también. Botinelli recién decía que, según su opinión, con este resultado, el gobierno, el presidente y en su relación con el oficialismo, con la coalición, debería tener un cambio en cuanto a la forma. Por ejemplo, que es un gobierno muy presidencialista en el cual a la coalición se la consulta en el Parlamento y no para gobernar. ¿Usted qué piensa de eso? Yo no creo que sea tan así. Hay un sinnúmero de reuniones que no toman estado público del presidente de la República con los líderes de los partidos. Yo conozco muchísimas, que ustedes no. ¿Las quiere contar? No, bueno, en otro programa. Pero conozco muchísimas. El diálogo es permanente. Que toma estado público en el Parlamento es así. Que somos una coalición de partidos políticos distintos, eso también es así. El Frente Amplio también es una coalición de partidos políticos distintos. Quizás más amalgamados que la nuestra, porque eso hace mucho más años, y conforman un lema único que es el del Frente Amplio. Eso es desde el punto de vista electoral incuestionable. Ahora, yo creo que quizás lo que sirvió la LUC para dentro, puertas para dentro de las coaliciones, fue que amalgamó. O sea, logró un mejor diálogo, un participar todos del mismo objetivo, que en ese caso era defender la LUC. Que se funcionó en un régimen de coordinación que creo que nos va a servir para encarar esta segunda etapa del gobierno que se avecina. Esta segunda etapa, ¿va a ser una etapa de gobierno? ¿Justamente ahora arranca el gobierno? ¿O en realidad, y es un temor que me aquejaba anoche, en realidad entramos en una nueva campaña electoral, la campaña electoral hacia el 2024? Yo espero que no. Yo soy de los que tengo un sentido trágico de la vida política, que es el de cumplir con el deber. Y yo en ese sentido creo que tenemos que cumplir con nuestro deber, cualquiera sea el costo que tengamos que enfrentar. Y en ese sentido espero que alejemos bastante el clima electoral de lo que corresponde ahora, que sería el gobierno político. Y pensando en esto del clima electoral y subiéndome a alguna de las preguntas que le hacían, todos somos conscientes de que hubo actores que en esta campaña fogonearon las posibilidades de entendimiento entre una parte y el otro. Hay actores de los dos lados, todos los tenemos en la cabeza. Ahora esto va a cambiar, en la medida, no, van a seguir habiendo actores que jugando libre o en coordinación van a estar fogoneando y dinamitando las posibilidades de diálogo político y tratando de separar a las partes. A ver, yo creo que en esto, todos los actores, en una sociedad democrática, todos los actores valen. Y bueno, uno participará más, te gustará más, te calentarás más, te calentarás menos, eso es parte de esto. Lo que tiene que haber en esto es entender que el Uruguay tiene que encarar una serie de reformas que no tienen que buscar la unanimidad, pero sí un amplio consenso. Ahora, el problema de la seguridad social, ¿es un problema o no es un problema? Es un problema, es un problema. ¿Cómo se financia? Es otro gran problema. Entonces vos le vas a hablar a la tribuna, que es muy fácil, ¿no? Que es acá vamos a pagar más jubilaciones y vamos a cobrar menos impuestos. Eso es sencillísimo de decir. Ahora, a la hora de aplicar, bueno, vamos a trabajar con seriedad en ese tema. Vamos a trabajar con seriedad en el tema educativo, dejando de lado corporativismos y ponernos un desafío. Ahora, no me vengas a hablar ni de diálogo ni de nada de eso, porque ya lo tuvimos. En el año 2010, el senador Larrañaga presentó la necesidad de un diálogo nacional sobre educación. Se hizo ese diálogo, se firmó un documento y después no pasó nada. El presidente Mujica reconoció hasta en un libro que en su mensaje inaugural habló de educación, 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 y después dijo que había fracasado rotundamente atribuyéndole la responsabilidad de ese fracaso a los sindicatos. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Bueno, pero ¿tenemos o no tenemos un problema en que de cada 100 gurises 60 abandonan el liceo en tercer año? Bueno, tenemos un enorme problema y no está la solución en la LUC, digamos. No, por supuesto que no, porque ahí está también, creo que es un gran error pensar que la LUC es como la especie de la solución a todos los problemas. En la LUC está centrada la visión que tiene el gobierno de coalición y la mayoría de la población a partir de ayer sobre un estilo de gobernanza que debe de existir, que comience el proceso de cambios que la educación debe de tener y que yo diría que deben de contar con la mayor cantidad de consenso posible, eso es innegable, pero con una visión de hacia dónde se va y centrando al joven, a la gurisa y al gurí en el centro de nuestras preocupaciones y no en los corporativismos. Ahora se dice, y hace años que venimos escuchando esto, pero es difícil de concretar. Por supuesto. En la reforma de Rama, que ahora es reconocida como virtuosa por los sindicatos y por Mujica lo ha reconocido, la izquierda lo ha reconocido ahora. Y la combatieron frontalmente en su momento. Se llegaron a rodear las escuelas. Bueno, ahí está. Es decir, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el plan para lograr avanzar? Y bueno, yo creo que se va a necesitar mucha honestidad intelectual. La misma honestidad que hoy reconocen que la ley de puertos fue una gran ley y nos trataron de blancos y payos cuando la votamos. Y así sucesivamente una serie de cosas que creo que responden mucho más a un tema de manejo coactificado de poder corporativo que a una visión de hacia dónde se va. A ustedes les sorprendería los diálogos que detrás de bambalinas tenemos con los parlamentarios del Frente Amplio, en los cuales en muchas oportunidades se nos dice que ellos están muy cercanos a nosotros, pero que por tal o cual motivo no están en condiciones de acompañar. De la misma manera que en algún momento nos ha pasado a nosotros. O sea, pero desde el gobierno y desde el oficialismo, o sea, para estas reformas que usted mencionaba, bueno, la educación y hablar, la seguridad social, de todas formas uno piensa que sin la otra mitad del electorado, en este caso que está representado por la oposición, no se puede avanzar desde el gobierno hacia reformas. Bueno, mire, en el año 96 yo estaba en el Parlamento y el Frente Amplio votó en contra de la reforma de la seguridad social y hoy reconoce que fue una gran reforma. Yo estoy calzado. La modificaron en 2008, ¿no? Bueno, y ahí empezaron los males. O por lo menos se ha agravado. Sí, 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 a nivel de los números se ha agravado. Y es lo que manda, porque lamentablemente lo que manda son los números. Sí, los números y la sostenibilidad social. Por supuesto que sí, la social ni que hablar. Ahora, sin número no hay social. No, está clarísimo. Entonces, usted lo que tiene que encarar es eso. En el 2008 le metieron, le hicieron un agujero, una reforma. Ahora, en el 96 ellos votaron en contra. Y después cuando llegaron al gobierno no le cambiaron un artículo. En el 92 votaron en contra de la ley de puertos. Hoy reconocen que fue una gran ley. En el 92 votaron en contra de la desmonopolización del Banco de Seguros. Hoy nadie piensa en volver a un monopolio del Banco de Seguros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, y después de eso, manija. Ahora, pero ustedes criticaron la reforma tributaria. Y corríjame, porque maneja mucho mejor que yo el tema. Tampoco hubo cambios radicales en la reforma tributaria, ni en la reforma de la salud. Hubo un montón de cambios que se hicieron en los gobiernos del Frente Amplio que ustedes los retomaron también. Es así, pero nosotros no los criticamos a tal punto de llegar a hablar de un enfrentamiento. La creación del IRPF fue factotum para que ganara Jorge Valle en el 99 y después no votaron la reforma tributaria cuando se aplicó en el primer gobierno de abajo. Exactamente. O sea, es el mismo caso que... El factotum para que ganara Jorge Valle fue que no se iba a aplicar la IRPF. Acuérdense que el Frente Amplio que promovía era la renta personal. Y nosotros salimos diciendo que no. Y eso fue lo que, entre otras cosas, permitió que ganara Jorge Valle. En el 97, en el 2007, se promovía una reforma. Nosotros la votamos en contra. La combatimos. La seguimos entendiendo que en algunas cosas fue perjudicial. Esta no es... Primero que nada... A ver, primero que nada, no fue una reforma tributaria en la que se estableció el impuesto a la renta. Se estableció el impuesto a los ingresos. Y además de eso, una fuerza política como la izquierda, que siempre criticó al ingreso empresarial o industrial, el de los grandes capitales, ese aporta a través de IRPF menos del 30%. Y el 70% restante lo seguimos tributando quienes somos empleados. Entonces, yo lo que digo... A ver, pero si me entiende el matiz. El matiz está en que, por supuesto que eso sucede. Y eso es democrático y está bien que así suceda. Lo que no se puede es cuestionar la legitimidad una vez que está laudada. Nosotros podemos estar a favor o en contra. Lo que yo nunca hice fue criticar la legitimidad con la cual se aplicaron esas medidas. ¿Entiende? Entonces, lo que muchas veces sucede desde la izquierda es que se critica la legitimidad, se relativiza la legitimidad, se cuestiona la legitimidad. Y eso es lo que no está bien. Pero acá lo que se cuestiona y se cuestionaba mucho tiene que ver con el mecanismo que se aplicó para este tipo de... O sea, una ley ómnibus con un montón de temas, un montón de artículos. ¿Es legítimo o no es legítimo? Claro, pero... ¿Es legítimo o no es legítimo? No, yo no digo que no. Es legítimo. Yo digo que lo que se cuestionaba, o parte del argumento, de los argumentos que se utilizaban, era que una ley de urgente consideración en la historia del país no se había aplicado nunca con estas características. Se habían aplicado en todos los gobiernos, pero nunca para una ley ómnibus como esta con una variedad tan grande de temas y con tantos artículos. Pero el problema está... En un plazo de una ley de urgente consideración para decirlo, ¿no? Perfecto. Y si yo le pongo a usted que durante la ley de presupuesto del presidente Mujica, con 800 artículos, no 476, se modificó la ley orgánica policial, el código civil, el código penal, el código de procedimiento penal, ¿usted qué me dice? Es una ley de presupuesto. Una cosa mala no justifica otra. No, no, es que yo no justifico ninguna de las dos. El problema está que los que la critican sí justifican lo otro. El problema no soy yo. Pero usted está justificando la ley. No, yo estoy justificando un mecanismo que es democrático. Y además democrático está previsto en la Constitución de la República. ¿Pero volvería a aplicarla así como se hizo? Las veces que fuese necesario, sí. Porque respondió a una estrategia que creo que era correcta. Que era que en 90 días el gobierno tuviera las herramientas legislativas que entendía necesarias para aplicarlas en la aplicación de su programa de... ¿Entonces vamos a un sistema de gobierno o a una estrategia de gobierno en la que se van a aplicar este tipo de leyes ahora en adelante? ¿Gobierne quien gobierne? ¿O sea, a usted le parecería que ese sería algo adecuado? Yo creo que es adecuado. A mí no me genera dramatismo ni trauma que se utilice el mecanismo de la ley de urgente consideración. Al contrario, me parece muy bien. ¿Metieron el plan para animales callejeros, también reformas a Mevir, el chorizo para las carnicerías? A ver, si usted me dice que... Un poco metieron cosas que podrían haber quedado, que no parecían urgentes. Perfecto, pero lo que pasa es que usted confunde el concepto de urgente con relación a la profundidad del tema y yo el concepto de urgente al que se refiere la Constitución es el plazo de análisis en el Parlamento. Son dos conceptos distintos. Y bueno, pero el plazo de análisis, cuanto más cosas le metemos, juega más en contra porque son demasiadas cosas para... Mire, es que ahí está el error. El error está que el Parlamento... Yo presidí la Comisión del Senado. La Comisión del Senado terminó antes del plazo constitucional en el análisis. Pero no me termina convencer de lo mismo. Bueno, ese es un problema suyo. Sí, por eso. Entonces, el tema... Pero eso no me guió por lo que yo pienso. Está bien, ahora, lo que yo le digo es, su posición es muy respetable, la mía también. Yo le podría mandar la versión taquidráfica de los elogios que yo recibí como Presidente de la Comisión de parte de Senadores del Frente Amplio que hablaban de la absoluta ecuanimidad, de cómo se había recibido todo el mundo. Mándela, mándela. Con muchísimo gusto. Y la publica. Fue obvio, sí. Claro. Vamos arriba. Gracias, Senador, por acompañarnos. Ha sido un gusto, por favor. Muy amable. Un placer. Pase muy bien. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en desayunos informales. Enseguida seguimos conversando sobre lo que fue el resultado del referéndum de ayer. Vamos a recibir a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y también, obviamente, a otros miembros del gobierno para continuar.